Se confirma toda la verdad. Gerard Piqué es investigado y podría ir al bote. Descubre cuáles son los motivos. Como mínimo, Rubiales y Piqué hicieron todo lo posible para que no se supiera que se habían puesto de acuerdo. Nosotros un 10% creímos que era estándar de mercado y que con eso pues… Hay muchas cosas que pueden ser legales, pero desde luego son poco éticas y en este caso en concreto. El reconocido futbolista Gerard Piqué continúa en el ojo del huracán, aunque en esta oportunidad no es precisamente por sus presuntas infidelidades a Shakira, mismas que desencadenaron la sonada separación de esta particular pareja. Y es que ahora este conocido futbolista español se encuentra siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción de su país, pues justamente se acusa a la empresa Cosmos, que es la empresa de su propiedad, de recibir millones y millones de dólares luego de haber servido como mediadora para llevar a cabo la Supercopa de España en Arabia Saudita. Y a pesar de que él ya presentó sus pruebas, resta entonces esperar para conocer la decisión de las autoridades al respecto, pues justamente se dice que Gerard Piqué podría entonces lidiar con un juicio por supuesta corrupción. Para nadie entonces es un secreto que en los últimos días, tanto el famoso jugador del Barcelona como su expareja, la cantante colombiana, han estado en la mirada de las autoridades. Pues justamente también hay que recordar que la famosa intérprete de Te Felicito irá a juicio por una supuesta evasión fiscal de 14.5 millones de euros. Y ahora todo parece indicar que la separación es el menor de los inconvenientes con los que justamente tiene que lidiar este par de famosos. Pues ahora cada uno por su lado deberá presentarse ante la justicia española. Fue precisamente a través del programa de espectáculos El Gordo y la Flaca, donde se estuvo presentando un documento en el que demostraron que la Fiscalía Anticorrupción de España denuncia a la empresa Cosmos, empresa que justamente pertenece a Piqué y que se dedica a impulsar el talento deportivo, y la señala de haberse quedado con cobros millonarios provenientes de Arabia Saudita. En la denuncia también figura el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales Bihar, quien presuntamente fue su socio en este negocio. Sin embargo, según información de algunos medios de comunicación, el ex de Shakira estuvo entregando a la Fiscalía Anticorrupción, voluntariamente, 10 facturas, cada una de 800.000 euros. Todo esto para demostrar entonces que los pagos fueron por la supuesta realización de consultoría, promoción, organización, desarrollo, así también como la gestión del torneo. Por lo que las autoridades también cuentan con la documentación necesaria de la Real Federación de Fútbol y solo restaría entonces esperar para saber si deberían ir a juicio o todo fue un malentendido. Y tal parece entonces que probablemente todo el escándalo de su separación y las críticas por parte de la prensa han afectado también la vida profesional del jugador del Barcelona. O simplemente para muchos de sus detractores, el karma ha comenzado a hacer efecto en la vida del famoso futbolista. Pues todo el que obra mal, al final siempre le va mal. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.